Música Tú sabes que somos de calle Hay cría y corazón Che, el fuego La regla El fuego Como yo Porque somos de calle Hay cría y corazón Che, el fuego La regla El fuego La regla O nos vamos a lo ilegal Esto es negocio para No lo cojo a personas Y yo sé Que hoy día estás aquí Y no sé Si podrá vos no estás mañana Aunque yo qué quiere Yo sé que tú quieres Dinero, dinero Todo el mundo quiere Como dos Pero tú miras Con la misión 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 Que se quede revienta Con la misión Tú sabes que somos de calle Hay cría y corazón Si, el fuego La regla El fuego La pudo Yo Porque somos de calle Hay cría y corazón Si, el fuego La regla El fuego El fuego Y sepa Ni del otro El más seguidor El segundo Es tu grande Mirador Uno La pudo Y te sirve Posiciones Desenca algo Y te quiere Tras instrucciones Trifas Trifas